Noticias de la Kings League O sea, que hay un súper chorro Sí, sí, chorro grande Es cuirtele en el chal, ya dice En un momento inesperado y lleno de humor durante su último directo The Graft reaccionó a un clip protagonizado por Yuna la presidenta de Saiyans en la Queens League El clip mostraba a Yuna practicando una habilidad poco convencional, lanzar un pequeño chorro de agua desde su boca Claro, claro es que sale un chorro muy fino No entiendo Es como si fuera una serpiente y tirara el veneno, fuera coñas La reacción de The Graft fue de sorpresa y admiración ante la destreza de Yuna al realizar esta peculiar habilidad Comentó que no es algo que se vea todos los días y elogió la habilidad de la presidenta de Saiyans La escena generó risas y comentarios entre los espectadores del directo que expresaron su asombro y diversión ante la inusual destreza de Yuna O sea, que hay un súper chorro Sí, sí, chorro grande, es cuirtele en el chal O sea, ha sido muy loco, ¿eh, Yuna? Yo no entiendo nada ¿Cómo haces eso? Este divertido momento añadió un toque distendido al directo de The Graft mostrando una vez más como la Kings League no solo destaca por sus emocionantes competiciones de la Kings sino también por la diversidad y originalidad de sus presidentes y figuras destacadas Parece un squeer One Seed me representa Pues nada, chicos ya tenemos clip del año ¡Qué locura, eh! ¿Qué opinas? ¿Crees que es una buena habilidad? Abrimos debate Dejen sus comentarios Yola